La migración y las calificaciones no acreditadas son las principales causas de la deserción escolar en el sistema CONALEP, el cual estiman que ha sido en un 5%. Esta es una problemática que se ha registrado en todo el estado y se han dado casos en cada uno de los 15 planteles con diferentes características. La deserción obviamente es una principal situación que se está presentando, sobre todo en media superior y en superior. De acuerdo a los datos, igual que estamos ahorita todavía afinando, andamos en un 4 a 5% de deserción, siendo principalmente reprobación y migración. O sea, esos son los dos principales factores que hemos identificado de acuerdo al cierre del ciclo escolar anterior. ¿Y cuáles son las zonas donde principalmente se han presentado estos casos? Prácticamente es en todo el estado, porque sí, tanto Tuxpan hasta Coatzacoalcos ha habido casos y realmente cada uno de los 15 planteles tiene sus características y condiciones muy específicas. Sin embargo, enfrentar la situación en el CONALEP, además de sus áreas sustantivas, que es formación técnica, el área docente y de control escolar, cuentan con un área de psicopedagogía para tratar la cuestión socioemocional de los adolescentes. Otro punto importante es la situación económica que les ha afectado, aun cuando cuentan con becas, porque la responsabilidad recae en los padres quienes se ven obligados a migrar. Ha disminuido por la beca Benito Juárez, pero al final es un apoyo que a lo mejor luego no hace lo sustantivo, porque la responsabilidad económica recae normalmente en los padres y a veces por migración tienen que irse con ellos. Inclusive tenemos, no te puedo decir exactamente si 20, 30, pero sí tenemos identificados varios alumnos que acabaron el semestre a distancia, inclusive fuera del estado de Veracruz. Pese a ello, aun con la pandemia del coronavirus han tenido un incremento superior al 10% en su matrícula en 11,349 alumnos. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.